Y llegamos a nuestro cumpleaños, hoy primero de los 5 días de celebración de nuestro décimo aniversario Un tiempo de celebración, un tiempo de gozo, un tiempo para darle a Dios toda la gloria por lo que Él hizo Por lo que está haciendo y por lo que va a hacer todavía Estamos entrando en un tiempo nuevo, comenzamos una nueva etapa Un tiempo de mayor bendición, un tiempo en el cual recordaremos paso a paso Palabras que Dios dijo, promesas que Él trajo, algunas ya cumplidas, otras que vendrán Y para recordar que todo depende de la mano de Dios Dice Isaías capítulo 46 versículo 10 Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo Tal vez llegamos a un momento de nuestra vida donde vemos que las cosas no se han cumplido todavía Todavía hay un montón de promesas por cumplirse Tal vez las cosas que nos pasaron, los conflictos, tal vez los retrocesos y por qué no los pecados Nos ponen delante de una situación que pensamos, Dios no va a hacer lo que cumplió Pero Dios lo dijo y Dios lo repite Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo Un buen momento para recordar también que nada puede impedir que Dios cumpla lo que Él quiere Que nada puede hacer que no se cumpla lo que Dios decretó El pensamiento, el deseo, el propósito de Dios está por delante y eso se cumplirá Agrega el versículo 11 diciendo Lo que he dicho haré que se cumpla Lo que he planeado lo realizaré Ya lo dice también el Salmo Él cumplirá su propósito en mí Todo lo que Él dijo Él lo va a cumplir Lo que Él te prometió Él lo va a realizar Nada va a quedar fuera del plan y el propósito de Dios Porque Dios tiene un propósito con tu vida Dios te llamó, Dios te eligió Dios te tomó, Dios te cubrió Dios te cuidó Para que cumplas en Él lo que Él tiene pensado para vos Y para que seas de Él una herramienta de bendición Una herramienta de transformación Para que anuncies, para que proclames Un tiempo de bendición y salvación para todos aquellos que están a nuestro alrededor Me resta solamente decirte y termino con estas palabras del Salmo 68 versículo 20 Nuestro Dios es un Dios que salva El que te llamó no te abandona El que te tomó no te suelta El que te bendijo te tiene en su seno Es tiempo de anunciar y proclamar que se puede vivir de otra manera